¿Qué pasa? Permanezca dentro de la habitación, señor presidente. Ya se ha activado el primer aviso. Prepárese para salir. Cámbiese, por favor. ¿Qué está pasando? Su amigo ha estado golpeando a su acompañante. Ella ha querido salir. Él no la deja. ¡Prepárese! ¡Prepárese! ¡A mí nadie me dice que no! ¡Machos de saciarla! ¡Gárralo, te estoy pagándose! ¡Es un perro! ¡No voy a matar! ¡Ten ese animal! ¡Tenlo! ¡Por favor! ¡Agárralo! ¡Ya, Jaime! ¿Qué te pasa, p... ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Ayuda, señor!